Hola, si es persona sorda y necesita consultar por la información que la Biblioteca del Congreso Nacional tiene a disposición del público en su sitio web, le invitamos a usar VisorWeb. Con este servicio podrá acceder desde cualquier parte del país a una videollamada con un intérprete en lengua de señas chilena. Para acceder a VisorWeb debe hacer lo siguiente. 1. Acceder a www.bcn.cl y hacer clic en el botón de Lengua de Señas Chilena. 2. Aparecerá un recuadro con recomendaciones para que pueda acceder a la videollamada. Debe asegurarse de tener una buena conexión a Internet. 3. Aparecerá un formulario con algunos datos básicos que debe completar. 4. Nombre y apellido, correo electrónico y región. Sin esa información no podrá activar la videollamada. 4. Una vez completado el formulario debe presionar el botón para iniciar la videollamada. 5. En la pantalla aparecerá un intérprete en lengua de señas que le apoyará en la búsqueda de información en nuestro sitio web. Para la Biblioteca del Congreso Nacional es importante poder dar respuesta a las solicitudes de información de la ciudadanía. Y tenemos un fuerte compromiso por avanzar en mayor accesibilidad a nuestros productos y servicios. El servicio visor web estará disponible en nuestro sitio web de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 6. En la pantalla aparecerá un intercambio. 6. En la pantalla aparecerá un intercambio. 7. En la pantalla aparecerá un intercambio. 8. En la pantalla aparecerá un intercambio. 9. En la pantalla aparecerá un intercambio. Gracias.